¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Charly, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar un pequeño beat que hice con el Community Drive 2021 de Native Instruments Girls Make Beats. Vamos a verlo. Antes de ver qué usé para crear este beat, les quiero recordar que abajo está el botoncito para que se suscriban y acá arribita les dejo una tarjetita al video de la semana pasada donde pueden ver qué es este Community Drive 2021 de Native Instruments Girls Make Beats para que vayan, lo chequen, vean de qué se trata y se lo descarguen para que ustedes también usen esto en sus producciones. Les voy a poner unas fotos con los diferentes kits o grupos que tengo en mi proyecto de Machina para que vean y distingan un poco los sonidos y les voy a explicar grupo por grupo qué es, qué contiene y cómo lo utilicé. En el grupo naranja, o sea el primero, tenemos el Mean Girl Kit, un kit de Mean Girl. Pueden ver los artistas en el video del jueves pasado y este kit está compuesto de un montón de samples y loops de voz que están verdaderamente increíbles. Este es un beat rápido, pero la verdad es que creo que puede tener mucho potencial para usarlos como decoros o texturas de fondo así para darle más saborcito a la parte bucal de un track. En el segundo grupo tenemos el amarillo con el Girls Make Beats Kit y es básicamente un kit de un montonal de cosas, loops, one shots y todo pero en este caso solo usé el loop principal que es el beat que está de fondo en la primera sección de este track. En el tercer grupo tenemos el Sophie Tucker Kit que es básicamente un kit creado por Sophie Tucker y contiene un montón de cosas, bajos, efectos, partes para armar un beat vamos, está bastante completo como para crear algo desde cero solo con ese kit. Yo lo usé para cosas muy específicas, el bajo de todo el track es el bajo de este kit hay un efecto ahí como de trompeta como de elefante enorme y es un efecto especial de sonido de elefante y aparte también tiene el beat de la segunda parte completamente creado con este kit y un kick que se repite constantemente en la primera sección de este track. En el cuarto grupo tenemos un instrumento el MTM Major que lo estoy usando como un pad de síntesis y lo estoy procesando con Fracture un plugin que le da esta sensación como de glitch que lo modula un poco más allá de lo que viene ya listo este instrumento y es uno de los sonidos que vienen independientes que podemos utilizar fuera de Machina y fuera de los kits ya creados podemos cargarlo en cualquier otro DO como menciono en el video de la semana pasada y vamos, si usan Pro Tools, Logic, Ableton lo pueden cargar y utilizarlo con cualquier tipo de instrumento MIDI y en el quinto y último grupo tenemos dos efectos de sonido de WISE tenemos un WUSH tal cual así se llama SFX WISE WUSH o SWUSH y tenemos otro efecto que es el SFX WISE WUSH poltergeist o algo así y es simplemente los efectos de sonido que escuchamos de transición entre la primera sección y la segunda sección la producción de este beat no tomó mucho tiempo la verdad es que ya conozco el workflow de Machina y la verdad es que creo que es un flujo de trabajo muy adaptable a cualquier estilo si ustedes están interesados en checarlo les dejo los links ahí abajo para que se lo descarguen y pues lo usen también este beat luego fue procesado con unos cuantos plugins de Isotope pero no está mezclado realmente simplemente es para darle ese mmm y que lo puedan escuchar más sabroso que espero que se traduzca bien a sus bocinas y al códec de YouTube en general entonces sin más pues me despido si les gustó este video y quieren ver un poquito más de estos videos rápidos en los que desgloso mis beats o mis tracks pues déjenlo en los comentarios y déjenle un like para saber que les gustó no olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan de ningún video en el futuro les dejo mis redes sociales Twitch, la comunidad de Discord BuyMeACoffee para que me inviten un cafecito y tengan más energía para hacer estos videos y también les dejo un link a DistroKid para que ustedes publiquen sus proyectos musicales como productores, artistas o lo que sean y tengan un descuento para iniciar esto a ustedes no les cuesta extra es un descuento y a mí me ayuda a continuar generando contenido y seguir creando música entonces les agradezco por ver el video les dejo el beat y nos vemos en el siguiente sigan sonando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.